Logró sobrevivir al ataque. Este martes se dio a conocer que la abuela de Salvador Ramos, Celia González, salió del hospital tras estar en un mes internada tras el ataque que recibió de su nieto cuando intentó detenerlo antes de que ocurriera la tragedia en la Rope Elementary School, donde 19 niños y dos profesoras perdieron la vida. Medios aseguran que la abuela del tirador abandonó recientemente el hospital donde se recuperó de los balazos que recibió por parte de Ramos. Cuando ocurrió el trágico ataque, vecinos de la familia declararon que habían estado discutiendo y que la abuela del joven le reclamó que no se graduó en la high school. Algunas fuentes externas señalaron que él tenía problemas con sus familiares y explotó. Este martes se dio a conocer que la abuela de Salvador Ramos, el tirador de Ubaldi, dejó las instalaciones del hospital University Health tras un mes de internada. Celia González, de 66 años, fue ingresada de emergencia al nosocomio después de que su nieto, Salvador Ramos, le disparara en la cara en medio de la discusión que estaban teniendo. A través de las redes sociales del hospital fue que se dio a conocer la buena noticia sobre el estado de la salud de la mujer mayor y también dieron a conocer que una de las niñas sobrevivientes al ataque se encuentra recuperándose de las heridas obtenidas en el tiroteo. Los familiares de Ramos no han dado a conocer declaraciones por el momento. Les ha informado Santiago Guevara, para Mundo Now. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! Mundo Hispánico punto com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales. Dieciséis premios Emmys en apenas tres años. Y en este dos mil veintidós, traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.